En el Murguistán vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Carnaval, hoy con el resumen de esta última etapa de la prueba de admisión que tuvo a primera hora la participación de Murga Larrola seguido por la Dacridu a toda costa y cerró el concurso de la prueba de admisión Metere que son pasteles, al término se dieron los clasificados al próximo carnaval en esta etapa que recordemos había sido la primera del concurso pero la lluvia lo había impedido, quedó para el final y de esta manera se dio finalizado esta primera etapa de lo que va a ser el concurso de carnaval 2020 Metere que son pasteles se hizo presente en el teatro de verano con una muy buena prueba específicamente el conjunto fue de menos a más y en esos últimos 10 minutos cuando mostró el cumpleo un poco dedicado al bla 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 a los dobles discursos creo que logró empezar a captar el público y después obviamente con esa sitcom que se produjo en los últimos minutos fueron cosas que muestran un texto inteligente que seguramente va a ser interesante verlos en el próximo carnaval además porque esta Murga está entre las clasificadas una prueba de izquierda para el otro carnaval y hace marcha los pasteles que proban una prueba de izquierda para el otro carnaval y hace marcha los pasteles que proban para el otro carnaval y hace marcha los pasteles que proban y hace marcha los pasteles que proban otra prueba de izquierda para el otro carnaval y hace marcha los pasteles que proban Otra prueba que da para el otro carnaval poder soportar La prueba que da para el otro carnaval poder soportar Gracias por ver el video Bien, bien, con nervios como siempre pero bien, ahora estamos tranquilos Sin duda fue un espectáculo que veníamos preparando Que me imagino que da tranquilidad cuando empiezo a ver la respuesta del público durante ello Más es una prueba que la necesitabas en esos minutos sí o sí Sí, sin duda, es verdad que alivia cuando hay respuesta Nosotros veníamos bastante tranquilos porque en realidad veníamos con mucho ensayo Con las pasadas justas para venir con la interpretación ajustada Estábamos muy tranquilos con eso Y cuando hubo respuesta del público también llega mejor Aparte ya se conocen de memoria porque ya hace tiempo vienen trabajando juntos Sí, pero ha cambiado mucha gente en el grupo, va rotando Siempre hay como una comunidad pastel que es un grupo capaz de 60, 70 personas Que sostiene el proyecto Pero los que suben al escenario van variando Entonces bueno, creo que es la primera vez que cantamos todos juntos con tanta gente ¿Se vive con tranquilidad o hay nerviosismo previo a lo que es el fallo en sí? Hay un poco de tranquilidad porque estamos sentados tomando la cerveza y esperando lo que pasa Y un poco nerviosismo porque se nos juega los próximos seis meses Bueno, una de las cosas importantes de la Murga aparte de lo que es el espectáculo de hoy Es el pastel arena que es una obra que ustedes vienen generando No solo es justamente por lo que pasa arriba del escenario, no, eso es bueno destacarlo Sí, eso es parte de esto que te decía, de la gran comunidad de los pasteles Hay mucha gente trabajando que no sube al escenario Y muchos de los que suben al escenario trabajan todas las semanas Para que el pastel arena vaya creciendo cada día más Y me parece que es una de las cosas buenas que tiene nuestra Murga Que es ir abriendo proyectos más allá del carnaval I never made it, but I know what it takes I'm motivated by a mix of emotion Got my statement and I'm reading it slow So I can understand it fully, appreciate my standing Go out of this world and right on time A toda costa volvió a intentar dar la prueba de admisión Después de varios años, desde el 2011 fue la última vez que estuvo presente en el carnaval Quizás el texto no terminó de atrapar al público La Murga tampoco, cantó de buena forma Y eso llegó a que el conjunto en definitiva no estuviese entre las elegidas Igualmente es un proyecto que debe continuar Porque el carnaval de Canelones da muchos buenos grupos Y creo que a toda costa no es la excepción En el contador del instrumento y del mundo Y reporteando el poder que se den turno Con la cabeza tan brutal del interior Se va la pulga Salvando la atención y los descuentos Soñando en estar en otros cuentos a todos te agradeciendo es que nos han perdido de copas de conceso y de alumno que nos confiamos en poder de tu con la carencia y con la salentidad y te va a dar al lado y te va a dar al lado en los duelos y te va a dar al lado en los duelos Estampados Martín Diseños personalizados en prendas de vestir para agrupaciones carnavalescas, servicios de estampados, bordados y sublimación. Búscanos en Instagram o a través del WhatsApp 098-638-612. Si tienes problemas de calvicie en look urbano, ya tenemos la solución. Prótesis capilares o implantes capilares sin cirugía. Tenemos el mejor producto del mercado, importado de Estados Unidos, pelo 100% virgen y humano. Es un procedimiento no invasivo, 100% natural e indetectable. Te hacemos el corte de pelo que más te guste y que siempre soñaste tener. Este sistema te permite hacer una vida totalmente normal, desde ir a la playa, a la piscina, al gimnasio, en el día a día, ducharte, peinarte y dormir. Recupera tu imagen y mejora tu autoestima. La Dacridu se presentó de muy buena manera en el Teatro de Verano, más que nada hablando de lo que es el trabajo de la inclusión y de esta participación de chicos discapacitados donde trabaja esta organización con ellos y lograron cumplir el sueño de que participaran en el concurso oficial de cierta manera en esta prueba de misión. Sin duda emocionaron al Teatro de Verano, dieron clase en varias razones a nivel social y de lo que los uruguayos debemos aprender justamente en cuanto a la inclusión. Hay que valerar estos hechos y creo que el carnaval le diga bienvenido a la inclusión. Es algo muy positivo porque además los sueños, como decimos siempre, están para cumplirse y creo que lo logró La Dacridu por encima de lo que haya pasado en el concurso en cuanto a la prueba. La Dacridu por encima de la inclusión 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 Espacio Buena Vista El punto de referencia cultural en Pozitos Bar, librería, café Son sus servicios Cursos literarios, telar y crochet Su oferta A eso, sumar espectáculos en vivo Para disfrutar los fines de semana Juan Pablo Laguna 3438 A pasitos del Montevideo Shopping 2-624-5752 Cerveza NN 100% artesanal y natural Sin conservantes ni agregados Tenemos 4 estilos Blond L, Golden L, Ipa e Iris Stout Podés contactarnos al 094-50-0704 Envíos a todo el país Al por menor y por mayor NN La cerveza artesanal del carnaval Para disfrutar en cualquier momento del año La rola Tuve una correcta actuación por el teatro De verano En esta prueba de misión Con algunos momentos interesantes Más que nada Cuando la Murba apuntaba A los cumples de reflexión y de crítica De lo que hoy enmarca nuestra sociedad Quizás no pudo cantar de la mejor manera Y eso terminó influyendo Del resultado final del jurado Que no la va a tener en cuenta Para el próximo carnaval Pero sin duda es un proyecto Que puede trabajar para el próximo año Y meterse en una categoría Que tuvo una definición muy apasionante Teniendo en cuenta que fueron 26 espectáculos Los que intentaron ingresar al carnaval Y solamente 10 lograron meterse Se van a robar Se van a robar Lola se va, se va ¡Vamos a los saludarán! ¡Vamos a los saludarán! ¡Vamos a los saludarán! ¡Vamos a los saludarán! Los muchachos, tronar de tambores y canciones peregrinas. Además, vamos a contar con una paella solidaria cortesía del italiano y juegos para toda la familia. Este 19 de diciembre, a las 18 horas en Quibón, no te pierdas música por los niños, a beneficio de aldeas infantiles. Entrada gratuita.